Hola parroquianos, mi nombre es José y soy el almacenero de la pulpería Quilapán. En este consejo del pulpero le vamos a hablar un poco sobre los escabeches. ¿Qué es un escabeche? Un escabeche es un alimento originalmente de los países árabes que se utilizaba para conservar los alimentos mediante aceite. Así duraba mucho más tiempo y era originalmente usado para el pescado. ¿Cómo se elabora un escabeche? Para elaborar un escabeche debemos, primero, en un aceite, en un sartén con poco aceite, colocar las verduras y un poco de condimento, sofreírlos. Cuando estén un poquito dorados, incorporamos lo que es el vinagre y el vino. Vino blanco tiene que ser sí o sí, porque si no, no va a quedar bien. Tiene que ser vino blanco y vinagre. Luego que lo hayamos vertido, colocamos en este caso el pollo, la carne o las verduras y vamos a hacer un escabeche de verduras. Lo dejamos reposar 20 minutos a fuego lento y ahí tenemos nuestro delicioso escabeche. Hay varios tipos de escabeche en el mundo. Originalmente empezó siendo lo que era escabeche de pescado, luego se fue hacia escabeche de pollo, de verduras, luego empezaron preparaciones más elaboradas como de ciervo, jabalí, bizcacha, chivo. Y bueno, pare de contar. En realidad los escabeches se pueden hacer de cualquier cosa que se te ocurra. Siempre y cuando tengas imaginación te va a salir muy bien. Para consumir un escabeche debemos tener en cuenta dos características. La primera, cuando tomemos un escabeche, que lo vayamos a comprar, ¿verdad? Fijémonos que no sea el líquido tan amarillo. ¿Por qué? Esto implica que el escabeche es pura grasa y que no tenga grandes burbujas de aceite porque ahí sí el escabeche va a estar 100% grasoso. Y va a estar feo de sabor, no va a estar rico. En realidad tiene que estar así como este. Muy rico, ¿eh? Luego, tener en cuenta con qué lo vamos a comer. A ver, si vamos a un escabeche de verduras, tenemos que tener en cuenta que el escabeche lo podemos acompañar con carne o con pollo. La podemos gratinar o meter en el horno unos cuantos minutos para que se cocine la carne y acompañar nuestro escabeche con un método de guarnición. Si nos vamos a un escabeche de carne o de pollo o pescado, vamos a optar por lo que es una verdura. Si hacemos gratinada, la metemos en el horno o simplemente al asador, va a quedar súper bien. Bien, como dato interesante del escabeche, ¿cómo podemos conservar nuestro escabeche por mucho tiempo? Esa es una buena pregunta, porque se puede dar a interpretar que tiene muy poca vida útil, por así decirlo. Y no, para conservar un buen escabeche como este que tenemos acá, debemos esterilizar nuestro frasco durante 20 minutos en agua hirviendo. Luego hacer el método de sellado al vacío, tras haber colocado el escabeche dentro, y va a quedar un escabeche súper rico y que te va a durar por mucho tiempo. Bueno, si te gustó este video, no olvides suscribirte al link que ves abajo y a nuestra página en YouTube, para que puedas ver nuestros siguientes videos y nuestras siguientes preparaciones. Muchas gracias y bueno, espero que te haya gustado. Gracias. Gracias.